Bueno, lo primero ya se está haciendo la investigación, yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable, si fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso, lamentablemente, perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes, y cuatro campesinos de esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona. Desde que sucedieron estos hechos, hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos. Gracias. 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 Gracias.